Gracias, la verdad es que fue un partido de pelos, la verdad, estuvo bastante reñido, nosotros veníamos buscando nuestra revancha, porque en grupos, por ser nuestro primer partido, lo pasamos un poco mal, pero nada, creo que pudimos demostrar nuestro verdadero juego, la revancha, y bueno, un lugar de moda. Bueno, súper contentas, todo fue un partido en el que se sufrió mucho, por suerte lo pudimos sacar, bueno, no suerte, con guerra, y bueno, estamos muy contentas de haber sacado el podio para nuestro país. ¿Es la primera vez que ocupó un podio, o ya anteriormente habiendo ocupado? No, venimos repitiendo el bronce del anterior, el instante RU-19, que clasificamos el año pasado al mundial, entonces ahora muy felices de poder repetir la historia y mejorarla en la próxima etapa. Y el volei, bueno, el volei playa es, como quien dice, importante para ustedes, ¿no? Están creciendo poco a poco. Bueno, sí, la verdad es que creo que es parte de nuestra esencia, y bueno, estamos muy contentas de poder correr a Bolivia en alto y hacer lo que nos gusta hacer que sea. ¿Quieren enviar saludos a alguien que siempre lo han estado apoyando, no sé? Sí, bueno, principalmente a nuestro equipo, que están todo el tiempo ahí para nosotros, nuestro servicio, BF, el club que nos acompaña todo el tiempo, a todas las personas que nos apoyan, estamos realmente muy agradecidas. Ahí entra en un lugar súper grande nuestras familias, y hace realidad este sueño de que podamos estar aquí cuando no tenemos el apoyo para venir de parte de otras instancias, ellas son las que nos apoyan. Y bueno, queremos mandarle un beso y un abrazo enorme a toda la gente que nos está apoyando desde lejos. Sí.